¿Quién? 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 Todo está bien, mi familia está bien, todo está bien El que me rodea le va bien también, todo está bien Le informo a todos que dijo que me iba a ir más, todo está bien Es gracia de eso, ahora es que me va bien y 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